Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapps Grupero. Efectivamente, se va a presentar en un rato más. El ambiente ya está puesto, el público está súper ardiente. ¿Qué espera esta noche? Bueno, pues mucha gente ya quería ver a Jorge Domínguez en el bello puerto. Hemos andado en el estado, pero hacía falta presencia acá en el puerto. Y ya estamos acá, hay gente que viene a disfrutar, a bailar, a ponerse romántico, a recordar cosas bonitas. Esa es la actitud, maestro. La verdad, solo usted puede poner una actitud tan romántica, tan especial. ¿Qué sigue en su carrera? Nueva producción, presentaciones. Bueno, pues ya sabes que a través de Zapps Grupero podemos decirles todo lo que estamos haciendo. Y bueno, ahorita estaremos acá, nos vamos para la Ciudad de México la semana que viene. Y de ahí, ándale, pucha, le agarra las maletas que nos vamos para Estados Unidos. Es pesado, ¿verdad, maestro? Es difícil ser tan famoso y tan, ¿cómo puedo decir lo importante del medio? No, pues es que hemos picado, hemos sembrado y aquí estamos vigentes, bendito Dios. ¿Qué espera el público esta noche? Esperemos en Dios que sea del agrado. Siempre trataremos de dejar un grato sabor a boca y esperemos que también lo logremos acá. Pues bueno, maestro, algo más que gusta agregar. Pues muchas gracias a Zapps Grupero, gracias a La Gorda y a todos los medios de comunicación por estar presentes aquí en esta noche, aquí en el Ilandilán, desde Boca del Río, Veracruz. Jorge Domínguez, Grupo Superclass, Jorge Domínguez Superclass, oficial, en el Face, púchale, para llegar ya a las 100 mil visitas. Y en YouTube, Jorge Domínguez, oficial nada más, por ahí te encargo para que veas los videos. Esta fue la entrevista exclusiva. Corresponsales, Zapps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Zapps Grupero, seguro no ha sucedido.